Buenas noches. Nuestra América Latina nunca está caracterizado por ser la región más estable en términos geopolíticos. No obstante, las últimas semanas han sido particularmente intensas, complejas y bien podrían marcar el devenir de nuestro continente. Comencemos con la Argentina. Hace apenas una semana, el ahora presidente electo Alberto Fernández y su compañera de fórmula, la ex primera dama y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ganaron las elecciones y con esto movieron el péndulo democrático de la Argentina hacia la izquierda. Apenas ayer, el presidente electo Fernández estuvo en la Ciudad de México. Ahí se reunió con el presidente López Obrador. Su objetivo es impulsar el Grupo de Puebla, un grupo sui generis integrado con personajes como el expresidente de Ecuador Rafael Correa y el expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero. Un grupo que quiere plantarle cara al Grupo de Lima, cercano a Estados Unidos y sobre todo al presidente cuasi-fascista de Brasil, Jair Bolsonaro. Chile exige una mención particularmente importante. Allá, tras el aumento marginal del precio del metro de Santiago, se inició una serie de protestas que hoy tienen al mundo con el ojo en aquel país sudamericano. Chile exige una mención especial. Allá, tras el incremento marginal del precio del metro de Santiago, comenzaron protestas estudiantiles que han ido increchento hasta llegar a ser protestas como nunca antes vistas en América Latina, al menos en los últimos años. Ello deja ver que en el que parecía el paraíso de la estabilidad y crecimiento económico de América Latina también prevalece una profunda desigualdad de una clase media profundamente endeudada y estresada. Bolivia es otro caso particular. Ahí el país está en jaque por las protestas, por la presunción de fraude en la cuarta reelección del presidente Evo Morales. Hace unos días la OEA anunció una auditoría de las elecciones. No obstante, la oposición reitera su exigencia de una segunda vuelta. Hay protestas igualmente en el Ecuador, donde incluso el gobierno dio un presidente de nombre Lenin, pero políticas de derecha, tuvo que salir de la capital temporalmente y refugiarse en Guayaquil. Igualmente, hay represión y protestas en Honduras, en Nicaragua y en otros países de la región. Quizá la excepción es Colombia, donde hubo elecciones libres y hay que destacar el extraordinario triunfo de Claudia López, la primera alcaldesa mujer y ojo, lesbiana de Bogotá, la capital de Colombia. En suma, se trata de un continente hoy convulso, un continente históricamente revolucionario, un continente que muchos dicen está despertando. Ojalá que México y los mexicanos comencemos a ver con más frecuencia e interés al sur del continente. Es ahí donde tenemos las mayores coincidencias históricas, lingüísticas y culturales. Buenas noches, mi nombre es Raimundo Moreno. Y recuerde, sea feliz.